Portal de producción científica de la UCM es el portal de referencia destinado a recoger la producción científica de la UCM con una doble función el estudio y el análisis de la misma para mejorar su difusión y visibilidad y el apoyo a los docentes en los procesos habituales y necesarios para la mejora de la presencia y del impacto de la investigación de la UCM También pretende dar ayuda y soporte a los órganos de gestión y a toda la comunidad universitaria sobre la actividad científica desarrollada por nuestra universidad Se accede a él a través de esta URL. El objetivo del portal es proporcionar un sistema de información que permita explorar la estructura de la investigación, desarrollo e innovación, localizar expertos en un campo de investigación científica y acceder a los resultados de la institución proporcionando servicios que favorezcan la visibilidad de la producción científica, faciliten la generación de resultados a los investigadores, sirva de herramienta de análisis para los gestores y fomente el acceso abierto de los productos de investigación La información incluida en el portal se presenta en tres grandes áreas grupos de investigación, investigadores y resultados Tanto en los grupos de investigación como en los investigadores veremos el perfil del investigador o detalle del grupo de investigación, sus publicaciones, colaboraciones, tesis doctorales, patentes, proyectos e indicadores, estos últimos sólo visibles desde el campus o conectados por VPN En el apartado resultados podemos ver resultados globales de la Universidad en lo que se refiere a publicaciones, acceso abierto, tesis, colaboración y patentes Vamos a ver cómo se visualizaría el perfil de un investigador En la pestaña investigadores podemos buscar por nombre, por facultades, departamentos y áreas de conocimiento En este caso vamos a buscar por nombre y nos recupera los siguientes resultados Seleccionamos el que nos interese y ya podríamos ver su perfil Así sería cómo se visualiza un perfil En perfil podemos ver sus datos principales En la siguiente pestaña publicaciones todo lo que ha publicado En la pestaña colaboradores veremos con quién ha colaborado así como los centros de investigación de las personas colaboradoras En la pestaña tesis veremos tanto las tesis presentadas como las dirigidas Y en proyectos todos aquellos proyectos de investigación llevados a cabo La última pestaña relativa a indicadores solo pueden verse desde el campus o conectados por VPN Y nos mostrará citas recibidas en Scopus, Vialnet Métricas y Google Scholar El H-Index y el I-10 de Google Scholar Los índices de impacto y cuartiles del JCR, del Estimago Journal Rank y del Dianel Revistas Y por último indicadores de calidad como la clasificación integrada de revistas científicas El portal nos permite editar nuestros datos personales Mediante la identificación con el correo de la UCM y REFIRIS Podremos añadir una foto, nuestra web personal, un resumen de nuestra actividad que queremos que se vea públicamente Y añadir otros indicadores También podemos proponer la inclusión de publicaciones que serán revisadas por la biblioteca antes de incluirse definitivamente Solo se podrán proponer publicaciones que no estén ya en las bases de datos de Vialnet o Scopus En el portal solo se catalogarán artículos de revistas extranjeras que no estén en Scopus Incluso de una revista hispanoamericana que no esté en Vialnet Libros colectivos publicados fuera de España Las aportaciones de congresos solo podrán añadirse siempre que estén publicadas Y muy importante, no añadir en el portal texto completo de la publicación Es mejor depositarlo en nuestro repositorio Eprints Complutense Para ampliar más información acerca del portal, la biblioteca ha elaborado esta biblioteca Además, si tenemos cualquier incidencia que comunicar Podemos acudir a la biblioteca de nuestra facultad O comunicarlo a través de este formulario También podemos ponernos en contacto con el servicio de apoyo a la docencia e investigación Un poco de demostración Dele a la biblioteca de nuestra natura Dentro de energía de nuestra habitación En Margarllona Colación